Gustavo Augusto, muy buenos días a todos desde el Banco de Ciudad de México, por supuesto, gracias por la invitación. Efectivamente, es un tema bastante interesante e importante y es que recientemente, me incluyo, formamos parte de un grupo de 22 turistas que egresamos, y yo egresamos porque terminamos solamente la parte académica, ahora viene el proceso de certificación para terminar esta profesionalización que ustedes comentan, obtener la credencial y ahora sí, oficialmente, poder ya hacer días acreditados, por lo cual en este momento somos guías en proceso de certificación, obviamente fue un trabajo de seis meses, la parte académica fueron diferentes temas como geografía, historia del arte, etc., pero particularmente fue interesante lo que tú comentas esta parte de la inclusión, porque uno de mis compañeros, Luis Fernando, es una persona sorda, lo que lo convierte en el primer guía de turistas general, la norma 08 aquí en México, con esta discapacidad, así es que enhorabuena para él y para toda la comunidad de personas sordas, porque finalmente es un ejemplo de San Luis Potosí, de que los guías podemos y tenemos que ser inclusivos, así es que te lo menciono como ejemplo para ir abordando y abonando en esta charla que nos tiene reunidos de manera virtual, un placer, un placer poder tenerte en 360.travel, lo primero que me gustaría preguntarte es cómo garantizan específicamente la accesibilidad en los recorridos para personas con discapacidad. Desde que tenemos ya planeado algunas estrategias que las hemos ido afinando, obviamente desde la dirección de turismo, pero ahora con la capacitación ya de este lado, al menos yo estoy en esta modalidad de que soy funcionario, pero también soy guía, tenemos un grupo de compañeros, dependiendo del número de personas, armamos la logística, siempre el máximo grupo que tenemos son 25 personas, a partir de ahí vamos haciendo la logística, ajustamos los tiempos, tenemos también revisiones previas a los lugares para la accesibilidad, revisar si hay rampas, revisar si puede ingresar o no, en este momento personas con discapacidad las ayudamos, si no se tiene rampa, obviamente hacemos anotación para que el negocio, en este caso pueda ser un hotel, pueda ser un restaurante, pueda ser un bar, pueda tomar medidas al respecto y poder seguir trabajando con edificios en estas revisiones, pero eso en cuestión particular de edificios. En el caso de las plazas públicas, está haciendo un trabajo bastante interesante en esta administración, se ha tenido la opción y la propuesta de hacer accesible, inclusive el centro histórico, por ahí hay un proyecto que el día de ayer, el municipio de San Luis Potosí y San Luis Potosí se une a la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial bajo el proyecto de accesibilidad del centro histórico. Con esto estamos, además de garantizar la inclusión de personas con discapacidad, pues trabajar en las áreas de oportunidades que se detecten, obviamente hay algunas rampas que modificar, hay algunos puntos que cuidar, pero en el caso de las plazas públicas, el centro histórico, de alguna forma está garantizado esa atención a personas con discapacidad y desde nuestra parte, la atención. Previamente les preguntamos, hacemos un registro, si hay unas personas con necesidades específicas, si son personas sordas o personas ciegas, tenemos también dos compañeros en la dirección, una persona sorda y una persona ciega, entonces tratamos desde antes de tener estas necesidades muy bien registradas para darles la atención al momento de que vengan, no solamente a la visita de nuestro reciente signo, en los recorridos que nos piden en el centro histórico de San Luis Potosí. Esaú, ahí veíamos un poco algunas imágenes de cómo trabajan ustedes, la verdad que es muy destacable, pero me gustaría preguntarte, más allá de que recién mencionaste que, por ejemplo, trabajan con grupos hasta 25 personas, además de eso, ¿qué otras medidas se toma para adaptar lo que son sus visitas a diferentes necesidades y también a diferentes habilidades, no? Claro, fíjate que hay una capacitación constante, hacemos dinámicas para poder estar atento de ellos. Obviamente, la mayor necesidad que tenemos es un poco en estas necesidades muy específicas de los grupos. Te comento, estamos trabajando muy de la mano con los prestadores de servicios, sobre todo restaurantes, que es donde nos sirven mucho el ir a conocer la ruta gastronómica, toda la ruta de bebida, es donde detectamos estas necesidades y, honestamente, hay lugares que necesitan adecuarse, pero están en la mejor institución. La mayoría de los lugares con los que estamos trabajando tienen esta accesibilidad. En el caso de la atención a las personas específicamente, ya cuando son servicios que se necesitan prestarles, incluso la capacitación es constante. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos una capacitación de atención a personas trans, que también habla de la inclusión de grupos vulnerados, pero tratamos de siempre estar atentos. Cuando tenemos en el grupo de personas o de guías, más bien recorridos que estamos haciendo, o disfrutas, tenemos personas con discapacidad, tratamos de que uno de nuestros compañeros esté muy cerca de ellos. O sea, no los dejamos solos, no los separamos, es decir, los incluimos en el grupo, pero les damos casi, casi atención personalizada para lo que se les pueda ofrecer. Por eso me refiero a que desde antes preguntamos cuántas personas vienen, qué necesidades tienen para a partir de ello tener la logística y prácticamente tener una persona, tanto de la dirección como alguno de los guías de información, para que estén prácticamente atentos de ellos, donde pueda recorrido todo lo que se pueda ir ofreciendo, estar atentos a sus necesidades. ¿Cómo se aseguran que los tours justamente sean inclusivos para personas, por ejemplo, con discapacidad auditiva? Yo creo que en este caso hay una compañera que también habla lengua de señas, ella es persona gente, y nos ha inculcado mucho esta, justo, tener la atención de poder ir a hacer un trabajo previo. Lo que nosotros hacemos es, cuando nos tienen este recorrido, ir al hotel, al restaurante, y preguntar si hay alguna persona que sepa alguna lengua de señas. Si nos dicen que no, tratamos de hacer un poco de conciencia. Yo estoy en proceso de aprender lengua de señas, lo estamos haciendo de manera constante con los compañeros. La verdad, me faltan muchas palabras por platicar, pero al menos la parte del abecedario o algunas palabras que usamos en el día a día, las tengo como muy presentes. ¿Por qué te lo comento? Porque tratamos de justo hacer esto previo. Vamos a los lugares, les comentamos esto, a ver una persona sorda o un grupo de personas con discapacidad que vienen mañana, les preguntamos si alguien sabe, si no lo hacen, estamos atentos para poder establecer ahí una comunicación lo más fluida que se pueda. Nuestro compañero Luis Fer se incorpora, él ayuda, pero como también hace otras funciones, lo que hacemos también es previamente con los trabajadores desde los lugares a los que vamos, tratar de detectar que alguien lo sabe. Afortunadamente lo hemos hecho, hay personas que nos sorprende, que siendo trabajadores del sector turístico, no conocíamos que tenían esa habilidad de tener conocimiento de lengua de señas, les pedimos que si nos ayudan, lo cual también a su vez hace una bola de nieve bastante interesante en términos positivos, porque otros de sus compañeros de ese mismo lugar se integran a los recorridos que hacemos, entonces primero detectamos quién de la cadena de valor nos puede apoyar, si no es así, tratamos de llevarlos de la mano para que se terminen de decidir y puedan ser más integrados, más a la capacitación, pero nosotros de este lado tratamos de estar siempre con una persona, en este caso nuestro compañero de día para que nos pueda ir afiliando y lo estamos tratando de hacer para que más y más personas de prestadores se puedan ir sumando a tener más el conocimiento, al menos en este caso específico de tu pregunta, el conocimiento de lengua de señas. Saúl, recién mencionabas cómo trabajan en caso de una persona con discapacidades auditivas cuando entra en un bar y por ejemplo no cuenta esa persona o ese bar con gente capacitada en lenguaje de señas. Ahora te consulto, ¿no? ¿Cómo se fomenta un ambiente acogedor y también respetuosos para todos los participantes? Así es, y fíjate que ahora que lo mencionas muy específicamente, siempre cuando entramos es obviamente irle tratando de descubrir qué es lo que hay, sobre todo la parte de los menús, qué es lo más importante, porque hay personas sordas que algunas saben leer pero otras pues no lo es así, entonces hay que tratar de explicarles de alguna forma, preguntarles qué es lo que quieren, irlos acompañando, eso a su vez nos permite dar el siguiente paso desde la parte institucional que estamos llevando ahorita de la mano, proyectos específicos con los lugares que han sido aliados para desarrollarles sus menús, en el caso de personas sordas en braille y en el caso de personas sordas con algún QR para que una persona en lengua de señas los migue el menú de manera general y esto hacerlo más fácil, esto es solamente una parte del proceso, habrá que también hacer conciencia en los trabajadores para que también pues estén atentos de lo que se pueda necesitar de ellos, es decir, estamos usando la tecnología a favor de ambas partes, una para garantizar la inclusión pero para también crear conciencia discapacitación en la cadena de valor así es que estamos tratando de buscar la mayor cantidad de herramientas que nos puedan ser útiles pero en este momento estamos trabajando en esto en códigos QR en el caso específicamente de personas con discapacidad auditiva. Esau, siempre es un verdadero placer poder hablar de inclusión, nosotros apoyamos mucho desde el lado del turismo a todas las personas que hacen un enorme trabajo como lo hacen ustedes, por eso te agradecemos por el tiempo, fue un placer tenerte y seguramente no va a ser la última vez, ¿eh? Esperamos que si no se haya fraudado, saludos a Argentina y por supuesto a los hospitales espera cuando sean gustosos de venir.